Bien amigos, después de haber hecho a los hermanos, a las hermanas gemelas de Laugh House Ahora continuamos con el nuevo dibujo, sí, con la hermana mayor Que sería la gran Lucy, sí, esa de Arqueta Que nos cae muy bien En esta hoja de rehuso voy a hacerlo, mis amigos Vamos a hacer a Lucy Un personaje muy favorito de muchas personas, sobre todo de muchos niños Es lo que hemos visto Porque les encanta mucho esta chica, Lucy Es un personaje muy oscuro y muy interesante, por cierto Ahí les va Con hojas de rehuso Bien amigos, continuemos entonces Vamos a poner a Lucy con una nariz despintadita, ¿no? Sí Anda, sí Creo que es la más mona de todas Muy bien, tiene su estilo Es como la Raven también de Tinty Times Ahí nos cae muy bien Nos cae demasiado bien A ver, aquí viene Ajá Oh sí Enseguida vemos por acá Así como por este rumbo Vamos a hacer el trazo de la cabecita, las mejillas Y una más Sí, una más por acá Anda, ahí Ahí donde viene Eso Perfecto Y continuamos entonces Con la cabeza hacia arriba Oh sí Muy bien Van haciendo de maravillas Y están así Con acorde a mí Y continuamos todavía con este pedazo Que viene siendo esta parte Que va yendo de ese rumbo Y por aquí cierra Ambas De maravilla Y por acá también Y enseguida viene la orejita Y viene más por acá Y por aquí se encuentra con su amigo Ahí está Se encuentra con su gran amigo Y baja la pequeña Como por este punto Hacia acá Tiene Tiene Una Blusa De cuello Tiene ligeramente Quiero pensar que es esto No se ve muy bien Andas Continúo hacia abajo Una Pequeña falda Sí Tiene los hombros fuera Viene con una especie de Cubrebrazos Tiene sus nombres Son manguitos Creo Son famosos manguitos ¿No? Así es Y hasta aquí Se divide En esta parte Miren Tiene sus nombres 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 Gracias por ver el video. ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Increíbles! ¡Wow! Así experimentas esto. ¿Le pones una sonrisa o su rostro serio? Rostro serio, rostro serio. ¡Andas, bien! Ahora cerremos bien con todo esto. El cabello. Y nada más lo intentamos. Y terminamos este singular personaje de Lao House. La hermana de Arqueta. La hermana oscura. ¡Oh, sí! Y aquí terminamos con la orejita. Muy bien. Vamos a darle por aquí un enjuague. Bueno, continuamos para el siguiente intento de una vez. Vamos a quitar una vez por acá. Vamos a terminarnos este plumón. ¡Ya! ¡Vean! Así háganlo, compañeros. Uno tras otro, para no estar así rellenando. Esto es más sencillo. Y le vamos a dejar unos ligeros espacios en blanco. Porque este personaje lo amerita. Así como va el cabello. Así como va el cabello. Bien. Muy bien. Así es que vamos a hacer un resumen. Muy bien. Muy bien. Y bueno, ahí es el cabello. Aquí está el extremo. Estujazando la flor. y es recto y aquí se alrega ya y aquí le podemos dejar este dije esta parte que se vea que es de color blanco porque tiene que vislumbrar y resaltar el color negro y le sirve como entrenamiento a todos también y aquí 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Estamos muy bien. Estamos demasiado bien, diría yo. Y nada más siguiendo estas líneas, ¿viste? Así. Muy bien. Les puedo hacer un poquito más delgada. Y eso es perfecto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Muy bien. Y así, así. Practicando te haces de un buen estilo. Muy bien, amigos. Ahí está. Lucy. Sí. ¿Qué? ¿También en esa parte? Va. Vámonos, Ricky, entonces. Porque el público lo pidió. ¿Vamos? Ah, muy bien. Vámonos también con esto. ¿Cómo, ño? ¿Cómo, ño? Vamos a acabarnos este pulmón. Al fin, hay bastantes. Nada más sirve una sola dirección, ¿vieron? Ok, por de ellos. ¡Tarán! Bien, amigos. Este es el dibujo de Lucy, la hermana mayor de estas dos gemelas. Lana y Lola, de Lao House. Y continuamos con más personajes, sin duda alguna. Ahí está, por si faltaba. ¡Tarán! Nos vemos en el siguiente dibujo, mis amigos. Espero que les haya gustado y dejen muchos likes y recomiéndenlo con tus compañeros, amigos y todos los conocidos que tengan. ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! ¡Ya! ¡Hoohoo! ¡Fa!